Música 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 Llego a la casa en fin de De hacer amistad, no De estar feliz, contento, después de un día de estresamiento Música Pero, yo llego y le digo Que fue mi gente, se me hace el dormido Le pregunto a la hermana, y esta en la cama echado Como raposa Y así bueno Loco, por el mal loco, salud Música Ya Ya loco Y después estaba viendo Como mi hermano jugaba loco Viene con su cuacho A verle, jaja Que no vas a despertar, no se como Me dijo, ya lo olvido Porque mas me duele a mi que a el Yo si tengo corazoncito Si pudiera le matara Le matara Pero de mi corazón Pero le quieres Yo si le quiero Si le quiero, para que voy a negar Un minuto estando con el es un año Y mas que un año en la eternidad Y mas te abandona Y mas te abandona Si eso Me dolió mucho loco Me dolió en el fondo de mi celo Y si me diga eso Y si me diga eso Y mas le digo, vamos a los papi pollos No, el David ya me invitó Ya tengo mucha grasa dentro de mi Y le iba a decir, se nota Porque estas borro Y si me gustas Así tienes donde mas agarrar Porque quería llevarte otras Otras salchipopas mas Normal, se negó Y dije, a serio Le dije, vamos Vamos unas tresitas No, no quiero Me desprecio la buena voluntad Que yo tenía Esta a las tres Ya esta Ya se acaba una Bueno Sin el o con el La vida sigue La vida sigue No se detiene Pues asi loco De ahi le digo Ya entonces te invito un trago Le dije, ya vamos Le dije, dile al daco Para irnos a tomar unas tresitas Si moña le voy a decir Ya escribió Yo le vi que escribió No se si escribiría la verdad Si si la manda Entonces si mando Bueno Primera vez que no me miente Me dice A serio Tengo que irme Allá donde Donde los virgenes De San Francisco Pues que vas a hacer ahi pobre Feliz Le iba a decir Muy grosero Yo asi lo quiero Y soy incapaz De decirle eso en la cara Pero ahorita lo digo Porque realmente ya me cogió la cerveza Porque no habia comido Un p***** La sacchipapa Que yo le iba a invitar Pero ya Nos bajamos Nos bajamos a las fichas Osea te cambio por una mujer Me cambio loco Es lo que mas me p***** loco Tómate Tómate a pico Mijo P***** Salud No me voy a despedir Me quiero mandar a m***** Sabes que este p***** Cabrón Hijo de p***** Que no lo sea Pero No hijo de p***** por su madre Sino por Sus actes que se coma un chen de p*** con todos los cielos es posible que se engorde más y nadie más le quiera solo yo que se dé cuenta a quien le quiere yo si tengo un amor es puro y sincero que no sale así de la nariz sino de mi corazón ya pues es el pedazo de idiota longues p*** te odio a la vez te quiero a la vez te quiero mucho y eso le digo con todo mi corazón porque realmente no sé si odiarle o quererle más pero el odio el corazón no se manda como tú bien dices sabes que p*** así me entiendes chao chao te quiero te quiero estúpido te odio no sé si es